19% de batería, a ver si alcanza Video sobre como arrancar un motor de motoneta Sin que este en el chasis O sea, estoy reconstruyendo un motor Es un motor de una itálica G650 Completamente desvielado Y pues me lo regalaron Compré cilindro, pistón, biela Entonces ya lo volví a comprar casi todo Lo único que se volvió a utilizar es la carcasa, el arranque Y uno que otro componente Lo demás es completamente nuevo Lo van a ver bastante sucio No lo he limpiado Estaba desvielado por una fuga de aceite Y pues hay aceite por todos lados Aunque ya le pegué su limpiada Su manguereada con la catcher Con agua presión Pero no hizo milagros Bueno El video se va a enfocar sobre el sistema de arranque Este es el CDI Es un CDI normal de motoneta Ahí pueden ver todo el motor Lo que quiero es que sepan Y no anden batallando como yo De donde sacar cada cable Y a donde va cada cable De el embobinado Este es el estator Salen varios cables Y este es el sensor De posición del ciguañal Cuando pase esa ranura por aquí Genera el campo magnético Y el cable lo manda A lo que es el CDI Y el CDI ya lo manda A lo que es la bobina Y la bobina Lo manda A lo que es La bujía Vamos a empezar De aquí adentro Sale un cable Que es negro y rojo Que es este Aquí van a ver Cambio de colores Porque tuve que volver A hacer el cableado Estaba quemado Pero es el De abajito Fíjense en los conectores El de abajo Viene de adentro Del estator Es el negro y rojo Es el de alto voltaje El de arriba Este Es para Cuando lo pones a masa Que se apague La moto Los dos de abajo Van a negativo Son tierras El Amarillo Con azul Que es el Del lado de aquí Es el Que va Cambio de color Ni modo Porque no tenía Cable de ese color Es el sensor Del estator De posición Del cigüañal Y El que le sigue Que aquí Creo que es negro Con Verde Es la salida Esta es la salida Que va La pueden seguir Que va A La entrada Aquí De la bobina Se conecta Creo que En el negro Y El Verde De aquí Se conecta También A lo que es El chasis Es Gracias.